Música Mucha atención que la balacera que se presentó en el barrio El Ingenio en Cali en medio de un atraco y la recuperación de una motocicleta entre las noticias de nuestro panorama regional Música Cerca de 6 hombres quienes estaban hurtando una vivienda en el barrio Ingenio en la ciudad de Cali se enfrentaron a las autoridades quienes fueron alertados por la comunidad En la acción judicial no hubo personas lesionadas pero sí dos de los presuntos atracadores capturados La policía logró recuperar un fusil de fogueo, una escopeta y una pistola Sí, un hecho que se presentó donde unos individuos ingresaron a una residencia con el objetivo de hurtarla La ciudadanía informó oportunamente a la Policía Nacional quien llegó al lugar Estos individuos procedieron a dispararle a los policías quienes reaccionaron inmediatamente y hubo un intercambio de disparos produciéndose la captura de dos de estos delincuentes Asimismo la incautación de una escopeta, de una pistola, un fusil de fogueo y unos medios de comunicación como un radio y un celular Asimismo la inmovilización del vehículo donde se desplazaban estos individuos Una persona muerta y otra gravemente herida es el saldo de un ataque perpetrado por desconocidos en la carrera novena con calle 12 en el municipio de Caicedonia La víctima, quien alcanzó a ser remitida a un centro asistencial, fue identificada como Juan Camilo Tobón García de 20 años En el mismo hecho resultó herida una mujer quien fue llevada a un centro asistencial en ese municipio Pero ante la gravedad de sus lesiones fue trasladada a un centro médico de Armenia La policía capturó a una persona por el delito de receptación y logró recuperar una motocicleta en el barrio San Nicolás de la ciudad de Cali La motocicleta había sido hurtada el pasado 7 de diciembre en la vereda Cañas Gordas La misma fue devuelta a su propietario por unidades adscritas a la estación de policía San Francisco Y el hombre capturado puesto a disposición de la autoridad competente El día de hoy estamos haciendo la entrega de la motocicleta del señor José Luis En el cual el día 7 de diciembre fue hurtada en la vereda Cañas Gordas Es para nosotros un compromiso institucional con la ciudadanía Verar por la recuperación de los elementos Y mandar un mensaje claro a los delincuentes De que en esta Navidad el que la hace la paga ¡Gracias! ¡Gracias!